¿A ver qué? Eso, que me estoy cansando, que siento que esto nuestro no va ni para atrás ni para adelante. Bueno, yo más de lo que hago no puedo hacer, ¿eh? Bueno, estás haciendo bastante poco. Ah, muy bien. Esto es nuevo. No, no es nuevo. Lo que pasa es que como vos estás tan ocupado en otras cosas, no tenés tiempo de darte cuenta de lo que estás en mí. Bueno, Renata, vos siempre supiste cómo eran las cosas, ¿o no? Bueno, ahora como son las cosas, no me gusta. Bueno, está bien. ¿Y qué querés hacer? ¿Eh? Quiero pensarlo. ¿Está bien? Pensémoslo juntos. No, no, no quiero pensarlo juntos. Quiero pensarlo yo. Pensarlo yo por mi lado y quiero ver qué es lo que quiero hacer en mi vida y que... Sí. No, con vos, que quiero hacer también, pero sola quiero pensarlo. Está bien. Bueno, o sea, no te entiendo bien. ¿Qué querés? ¿Que nos separemos? ¿Querés que nos separemos? No, no, no sé. Lo que a mí me parece es que las cosas así, como, como están, no, no, no me gustan. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Esto es un tereré. Es una cosa muy pesquita para la calor esta reventante que te está matando. Pero se va a descomponer esto, ¿cómo? No, pacho. Ya, hablando de descomponer, si no me discompuse con el cigarrero ese que vino, no me dejó ni un tabaco solito. Y con el otro galletitero que dice que si vos no le pagás, no me va a dejar más galletas, ya no me discompoco con nada. O sea que estamos sin galletitas y vos lo más tranquilo. Todo bien, para vos, bien. Escuchame, ¿querés que yo te amase una galleta con chicharrón? Pero no digas idiotece, hombre. Yo me voy cinco minutos y se pudre todo acá. Cuidado, cuidado, por Dios. Vos tenés que hablar con la nena. ¿Qué nena? ¿Cómo? Lorenita, Lorena me quiere dejar las chanclitas para ir a hacer de artista. ¿Pero será? ¿Pero qué es un virus que le agarró a todo el mundo? ¿Qué culpa de Suárez, viste? Que se estaba abusando de la cañita de la criatura para llevarla a tener que hablar, vos. No, no voy a hablar nada. No voy a hablar. Entonces ya va la voluntad. No, ¿qué va la voluntad? ¿Por qué me voy a meter yo? Problema de ustedes, arréglenlo, querido. Claro. ¿O sea que no pasaba más nada? Ojalá no pasaba más nada. ¿Así que pasa de todo? Mirá, no doy abasto. De todo. Ay, conditado, me conditado, me conditado, ¿cómo te fue, va? Vos vamos, que la madre está grande y no se va a asustar por cosas subidas de todo, ¿no? ¿Cómo te fue? Me parece que todos estamos grandes, mamá. Bueno, si no me querés contar en detalle, no me los cuentes, pero ¿cómo les fue en el volver a vivir? No, no es asunto tuyo, me parece, ¿no es cierto? Sí, mi amor, es asunto mío. Además, me alegra mucho que vos y Juliáncito hayan entrado en razón. Bueno, no te alegres porque ninguno de los dos entró en razón, mamá. Bueno, el que dice entrar en razón quiere decir si fueron felices, si comieron perdices. Basta, basta, no quiero hablar más del tema, por favor. No sabes lo que pasó. ¿Qué? Diego reaccionó. ¿No me digas? ¿Sí? ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo algo? No, no, no me dijo nada, pero me agarré la mano y me dijo que sí con la cabeza. ¿Te das cuenta? Está avanzando a pasos agigantados. Sí, sí, sí. Está avanzando, sí. Ay, mami, siempre tan cortada. No, no, lo que tu mamá quiere decir en realidad. No, deja, abuela, no importa qué quiere decir. Yo lo que estoy contenta es que él está avanzando. Está bien, está bien, mi amor. Sí, ojalá sea así. Bueno, ¿lo pueden cuidar un ratito? Sí, 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 yo lo voy a cuidar. No te preocupes, yo me encargo. ¿Dónde vas? Voy a ver a Nicolás y vuelvo. Anda, anda. Anda tranquila, anda. Chao. Chao, mi amor. Ay, tu hija sí, tu hija sí que se tiene fe. No como otras parejas. Anda, cerrá el pico, por favor. Es obvio que en el pelo no le fue nada bien. ¿Qué significó esto? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? Cinco dedos en la cara, Julián. Vámonos de acá, permiso que lo pudiera todo. ¿Qué pasó? Eso es lo que te mereces por haberme mentido. Eso es lo que te mereces. ¿Qué cosa? ¿Qué, mentido o qué? Ah, te vas a ser el que no te acordás, el desentendido. Vos no tenés vergüenza. Pero esto, pero esto es joda. Yo estoy acá tranquilo. Va, tranquilo es de una manera así. Ajá. Viene, me encaja en un cachetazo, me dan vuelta a la cara, que péguele a Julián esto. No, esto es, estuve en un telo con mi esposa. ¿Quién? Yo, estuve en un telo con tu esposa. O tu hermano gemelo, que sé yo, andará por ahí haciendo travesuras. No, no, no digas eso. A Manuel le pasó, es terrible. Mira, yo no sé qué me duele más. Que vos me mientas. Que me hayas mentido o que me trase como si yo fuera una criatura y me... que no lo puedo creer. Me dejá que te explique, me dejá. ¿Qué me vas a explicar? Me acabas de hacer lo mismo que me hizo Jerry. No, no me dejás hablar. ¿Qué me dijiste vos a mí? Que se había terminado todo en el programa simónico. ¿Me dijiste o no? A ver, a ver, una cosa otra con la otra, ¿viste cómo es? Ajá, o sea que lo reconoces. Pero no, que cuando yo te dije que no pasaba nada... Ajá. ...es porque pensé que no pasaba nada. No pasaba nada. O sea que ahora sí pasa. Me parece que no se entiende lo que digo. Vení, sentarte, por favor. Ajá, sentémonos. ¿Eh? Sí, se entiende. ¿Entendés lo que dijiste? No, no, yo entiendo. ¿Qué? Lo que yo entiendo es que vos no sabés qué carajo querés hacer de tu vida. Pero no... Eso entiendo. Uy, chica. Quedate sentadito ahí. Trucho. Rami, ya llegué. Sí, sí, sí. Sí. Llegó mamá, llegó mamá. Sí, llegó mamá. La que sale, la que se va a todas partes, la que es libre, definitiva. Y no como yo que tengo que estar solo con Marga de Tacha en el cojín. Ay, mi amor, yo sé que es muy difícil estar así encerrado. Yo lo sé, me entiendo. ¿Y qué sabés? ¿Y qué sabés, mamá? ¿Y qué sabés? Vos vas a la plaza, vos vas al supermercado, vos vas a esas cosas. Mirá, mirá lo que te traje, mirá. Entendés lo que te digo. Vos, entendés, yo quiero ser libre, quiero paz, quiero libertad. Sí, mi amor, pero ahora no podés salir, ¿no? Sería muy sospechoso. Además me enteré que Jimena estuvo hablando con el comisario. Están desplegando que cometamos un error. Vente. Sí, pero no hay que dejarlos, no hay que dejarlos. Tenemos que estar más tranquilos que nunca, ¿comprendés? Vos no te tenés que mover de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con quién me la voy a agarrar? Me agarro con vos porque son mi hermano. ¿Cómo puedes ser cómplice de un tipo que me está metiendo los cuernos? Yo que sé que se te mete los cuernos, cómplice, ¿de qué? De nada. Julián, me vas a decir que no sabés. No, no sé nada, de nada, no. Pero Julián, están todo el día acá, dale que dale, me vas a decir que no estás enterado de nada. No estoy enterado. Además es toda gente grande, cada uno que cuide su almita como pueda. ¿Qué querés? Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo cómo podés permitir que él me ponga los cuernos adelante de la casa, che. Yo no estoy permitiendo, con los quilombos que tengo, ¿cómo te crees que yo me estoy fijando qué es lo que hacen los demás? Pero Julián, ¿por qué tenés en las venas? Escuchame, soy tu hermana, sangre de tu sangre. Es que, bueno, a vos no te importa que tu hermana sea una cornuda, che. ¿Qué querés que haga? Que lo saques. Que lo saques de acá a él y a ella. ¿Qué? Y sí, la cosa empezó acá, bueno, que termine acá. Pero, ¿cómo lo voy a rajar a Beto? Vos estás loca, pero... Julián, ¿de qué lado estás vos? Del lado de ustedes estoy yo. No, no hay uno de ustedes. Ah, ¿no? Yo soy Malena Pinillo por un lado y Beto Marchese por el otro lado. Bueno, vos sos mi hermana, eres mi cuñado. No, no es más tu cuñado. Y yo soy tu hermana. Y lo voy a hacer por el resto de tu vida. Te guste o no te guste. Vos sabés lo que tenés que hacer. Julián, ¿vos me llamaste? Sí, sí, Beto. ¿En qué andas vos? ¿En qué ando de lo qué? Con la minita, con la olera. ¿En qué andas? De nada, en qué andas. ¡No me pongas carita! ¡No me pongas carita que tengo la conciencia muy limpia! Beto, a mí no me empaqueté. Dejate de joder. Malena está convencida que le está metiendo los cuernos. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Eso. Vino acá el maquilombo. Me pidió que te rasgue del kiosco. ¿Te pidió? ¿Y vos qué vas a hacer? No, no quiero hacer eso. Pero tampoco quiero tener maquilombo con mi hermana. Haz el favor, andá a hablar, aclara las cosas, arregla eso. No, no te puedo creer. ¿A vos te pariste? Dios mío. Tenés razón, voy a hablar con ella y esta vez me voy a tener que escuchar, ¿eh? Me voy a tener que escuchar. ¡Por Dios! Vos me diste cara estúpida, ¿no? ¿Yo? No, 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 nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá, nena, acá en el barrio, todo el mundo sabe que entre Beto y vos pasa algo. ¿Qué pasa algo? No te rías. Algo como que... Estoy hablando en serio, no te rías. ¿Qué pasa? Me río. Mal, me río para no llorar, ¿entendés? Me das pena. Y encima venís acá a encararme mal, sin ningún justificativo de nada. ¿Ah, no? De nada. ¿Ah, no? De nada. Y entonces decime, a ver, ¿por qué están todo el día juntos ustedes, eh? Juntos porque trabajan juntos. Sí, trabajan juntos. Y bueno, pero con Mamboreté también trabajas y sin embargo no estás así. Mirá, no me vengas con tus líos, ¿está bien? No tengo ganas de engancharme. Mirá, nena, yo no nací ayer, ¿entendés? Te creo. ¿Sabés qué te creo? Te creo porque mírate un poquitito, no tenés onda, male, ¿no? Nos falta frecuencia, nos falta... Por eso no te entiendo. No te hagas la vida, ¿eh? No te hagas la vida. Mirá, nena, vos me estás queriendo soplar a mi marido. ¿Te pensás que no me doy cuenta? Yo, soplar a tu marido, nadie sopala el marido de nadie. ¿Están bien? Si vos estás insegura, arreglate que vas con tu marido. Vos sabés muy bien lo que haces. Y yo también sé lo que haces. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que me querés decir con eso? A ver. Nada. Interprétalo como quieras. Imagíname, la va a pagar. Chiquita, ¿por qué no esperan que mamá termine de pasar el trapo para jugar a la pelota, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya hablo yo, pasa un tren. Ya te lo dije esto. Caramba. Son chicos, Estadita, déjalo tranquila a las criaturas. Si son chicos, pero son chicos caprichosos, queridos, que si quieren jugar a la pelota hay llévalos a la plaza. Pero no pueden estar todo el día en la plaza del pobre angelito. Vos, vos, vos misma me enseñaste. Vos, no, no, vos me dijiste, hay que adaptar la casa a los chicos, no a los chicos a la casa. Adaptar. ¿Sabés qué? Acabas de dar con la palabra exacta, adaptar. Me la dijiste vos, me la dijiste vos. Claro, hay que adaptar la casa a nuestra vida, a nuestra familia nueva. Manuel, hay que conseguir una casa más grande. Si no, no tenemos plata, Estadita, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pedimos un crédito. ¿Un crédito? Si con nuestros dos ingresos no nos llenamos los requisitos, señora. ¿Dos ingresos? Ah, 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 error, error, señor. Acá hay un solo ingreso y es el mío. Ya sé, ya sé, mi amor, eso yo ya lo sé. Lo que pasa es que el señor me puso en el camino de la austeridad para templar mi espíritu. No, no, el señor no te puede, esto no es austeridad, esto es urgencia, ¿eh? Ya que tenés tanta confianza con el que ya, ¿por qué no le pegás un mangazo y le pedís que te mande un poco de teca, ¿eh? Sacáme los de acá porque los mato. Bueno, chico, vamos, vamos a, vamos a jugar yo a la... ¿Qué lo repario? ¿A vos te parece que yo le tenga que arreglar el enchufe de Tamina con esto? ¿A vos? Yo soy un artista, es increíble. Suárez, escucha, ¿cuándo? 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 Ah, ahora estos días, vos quedé tranquilo, vos no te preocupes, vos no. La espera en soledad se hace larga, Suárez. Bueno, pero vos tenés que entender que yo estoy haciendo muchas notas, estoy haciendo fotos. Mira, cuando se termine la campaña de Stigman, yo te lo prometo, vos dormís sin trazar, yo te la entrego con moño de regalas. ¿Sabés qué pasa, querido? Estoy cansado de promesa, Maitecita. No me dale la hora. O sea, yo te estoy apoyando en el club, pero a mí no me apoya nadie, ¿eh? ¿Vos querés que te apoye? ¿Qué es ese el problema? No te haga problema. Buena, 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 buena. ¿Qué haces, Beto? Qué raro vos por acá. Y sí, últimamente estoy muy ocupada con esto de los artistas somos así, Beto. Tengo todo el tiempo de aquí para allá, no, no, no. Y da una risa, o te parece una risa que levante barato es tarde. Ah, no, no, no. Si venís a los orme, toma, rájate, rájate, rájate acá, rájate acá, rájate acá, rájate acá. ¿Qué rájate? No me rájate. No me rájone, a mí no me estaba Maitecita, ¿sabés dónde está mi señora? ¿Qué pasa? No estaba Maitecita, ¿no ves que no estaba Maitecita? ¿No qué vas a ver vos? Si tenés el limpio a parabrisas empañado, vos, vos te lo tenés con la baba que se te cae por la pendeja, esa no es un carajo. ¿Vos qué te pasa, 48? A vos te hablo. ¿De qué lado estás vos? Beto, ¿qué pregunta me hace, querido? No, momentito, ¿eh? Usted dos, usted dos, pero te hagan los pícaros, que mi relación con la señorita Lorena es meramente profesional. Anda, no me agarres, déjate de joder, por cuatro chancletas podridas que están vendiendo tantos chamullos. Déjate de hincharme. Decile a tu hijo que se ocupe de Jessy, que es de Camilita, que no le da ni cinco de vos. ¿Qué tanto habla? ¿Qué tanto habla vos? ¿Qué tanto habla vos? Tómatela, tómatela. Claro que me voy, ¿y vos? ¿Vos? ¡Juda! ¡Juda traición! ¡No existí vos! ¡Oh, Pinestra, no existí! ¡No existí! ¡No existí! ¡Pinestra, te voy a agarrar una placita vos! ¡Está excitado, mi querido! ¡Dejálo, dejálo, dejálo! ¡No es patina al emplear, eh! ¡Dejále, perdón! ¡Qué excitado! ¡Está loco! ¡Está totalmente loco! ¿Qué es lo que hago con esta niña? ¡Vá, tomá! ¡Ya que se lo podés arreglar a vos! Yo sé, Martín, pero no va a ver el soporte. ¡Venga, me saca de eso! ¡Ay! Por suerte, Camilita, se durmió. ¿Está durmiendo de mal últimamente, Jiménez? Encima tuvo hace poco una infección en el oído. Fiebre, no sé. Qué raro, ¿no? Porque ella siempre fue muy sana. Me debe estar afectando tanto cambio. Los chicos persiguen todo. ¿Vos qué decís? ¿Que es por lo de Luciana? Sí, me parece que sí. No es bueno para ella haber perdido contacto con el padre. Sí, yo pienso lo mismo. ¿Y entonces? No, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y, al padre lo tiene que ver. Sí, Jiménez, pero yo no quiero que ella se quede sola con él. Y bueno, acompañála. No, eso es imposible. Mira, Jessy, a mí me parece que tus problemas con él tienen que pasar a segundo plano. ¿Sí? Lo más importante ahora es Camila. Eso es verdad. ¿Entonces? Yo no quiero que Camila sufra ni un poquito, Jiménez, pero... Esto sea como sea, lo voy a tener que resolver. Sí. ¡Suscríbete al canal! Sí. ¡Gracias!